Para mí es muy importante el personal que trabaja en las empresas que yo dirijo. Aunque he preferido, en todo caso, tener menos utilidades como consecuencia de la compra y venta de los productos que yo vendo, que despedir personal. Pero en lo general, los beneficios de la compra y de la venta han disminuido, desde luego, en mis negocios. Pero no solamente soy yo el que tiene esa problemática. Hay que preguntarle por qué gasta una cantidad enorme de dinero en estarse autopromoviendo, en estar disfrutando del halago permanente de alguien y de algunos. Y eso es lo que les satisface a este señor. No les satisface realmente gobernar. Lo que les satisface es que digan que es el gran gobernador, el gran señor que en una entrevista que tuvo a México en un medio nacional, dijo que sí pretendía ser presidente de la República. Imagínense ustedes nada más. Es para irse del país, ¿verdad? Con un presidente así. Estaría peor que Díaz Horrath, estaría peor que Tantos, estaría peor que el peor presidente de México que hemos tenido que ha sido Carlos Salinas de Abortales. ¿Usted ha sido víctima en este año de la violencia o de robos o algo así? En lo personal, desde luego que no. Yo trato de tener una vida que se apega más bien a las normas aquellas en las que no sea fácilmente detectable para que no tenga un acto criminal conmigo, pero para familiares míos, sí, amigos míos, sí, mucha gente conocida, sí. Sí, no he presenciado, pero sí soy testigo por lo que he visto de problemas de carácter criminal hacia mucha gente que conozco. ¿Y la Procuraduría no hace nada? Pues la Procuraduría no hace nada porque lamentablemente el señor este que tenemos aquí de disque gobernador, más bien se ha preocupado por meter gente que no le repute, que no le reclame, que no le haga notar sus equivocaciones. No quiere colaboradores, quiere esclavos este hombre. Entonces, así no se puede gobernar, se tiene que gobernar con gente verdaderamente capacitada y tenemos un secretario de gobierno que da verdaderamente vergüenza, tenemos un subsecretario de gobierno, José Luis Correa, que también da vergüenza, tenemos gente en la Cámara de Diputados, no todos los diputados, pero tenemos mucha gente que no sabe prácticamente ni hablar. Un diputado se dio el lujo de decir que había que cambiar la estrofa del himno nacional mexicano para demostrar que el Estado de Morelos era un Estado laico. Y luego el secretario general de gobierno diciendo que la criminalidad de Morelos es un problema de percepción social, que no está pasando nada. Esto inclusive, este es un gobierno de cínicos, no es un gobierno de personas que tengan sentido de responsabilidad y amor hacia Morelos. Es un gobierno de puro cínico, vividor, que viene a Morelos a hacer su agosto, a enriquecerse como acostumbran a hacerlo los señores gobernadores e irse después. Eso es una pena. Las principales posiciones del Estado de Morelos dentro de la administración pública están siendo detentados por gente que no es de aquí, gente que una o dos pertenecen al medio de la señora del gobernador o al propio gobernador que ha traído gente de fuera. Y que no han servido de nada, están los secretarios. Pues ahí están los resultados, el Estado no camina, el Estado está estancado ahorita. Listo.